Mira, no inventes con el tornado de ayer siguiendo todo. A ver, tócale el agua. Tócale, tócale. Mira, ahí hay un cuervo, mira. Creo que, mira, ahí hay un cuervo. Mira, ese de ahí. Hay un cuervo. A ver. Se inundó todo, ¿verdad que sí? Agarra el celular y grábame, no le piques. Eh, loco. Ven. Ven, ven, alto. ¿Qué hago? Pues mejor ahorita venimos porque nos vamos a subir. Ven. Y te digo... Mira, ahí hay un cuervo. ¿Cuándo pasa? Ahí va, pero... Ven, ven, te siento. Un tornado, sí, un... Pero fue un tornado grande, grande, ¿verdad que sí? Aquí está retornando caminando, ¿ok? Inundó todo, ¿verdad que sí? Todas las calles. Lo bueno es que a mi mamá no le tumbaron las... ¿Las plantas? Las plantas, porque nada más las la dio y ya. Mímpete los tiros. Ah. ¿Qué está entrando aquí? ¿Aquí en la hierba, ¿verdad? Ah, sí. ¿Algo de este te va a... Sí. Vamos. Vamos. Sí, nos da todo. ¡Túrrele! Sí. ¿Estás bien?